No tienes que caerte para estar ungido, los parados también tienen unción mi amor, tranquilo Dice la palabra de Dios que Pablo venía con demostración de espíritu y de poder ¿Si? Hay algo sobre ti, toca al Espíritu Santo, más, más pastor, Samuel ¿verdad? Yo no Samuel, más, todo, más, tu tierra va a ser conocida como tierra de milagros Tráeme el niño, ven hijo Toca al Espíritu Santo, más ¿Quién es? Hijo de Samuel, tu hijo está borracho en el espíritu, tan pequeño y tomando La vez pasada alguien me dijo, ¿Cómo puede hacer bromas en medio de la unción? Y yo le dije, ¿Cómo puede ser usted tan serio y no tener unción? Dios te unge como eres, yo así soy Es una persona alegre que quiere que ha... Me gusta la gente, ¿A dónde vas? Chao Más Doble Más Impresión Llena hija Toda Ahí sirve después Hay que caerse No ¿Por qué se caen? ¿Por qué no aguantan? Así es Cuando tu cuerpo tiene contacto con el poder de Dios, está teniendo contacto con un cuerpo extraño a tu cuerpo Entonces la gente cuando se cae, alguien dice, ¿Esa es una manifestación del Espíritu? No Esa es una reacción ante la manifestación del Espíritu Así alguien te ha dado un calmante o un sedante para dormir Tu cuerpo es afectado porque algo entró en tu cuerpo, no sé si me estoy explicando Cuando la presencia de Dios poderosa, creadora del cielo y la tierra, te toca Tu cuerpo dice, ¿Esto qué es? Algunos se descomponen más que otros Lo importante no es cómo caemos, es cómo nos levantamos Tráemelo a Él Gracias Espíritu Santo Wow, no vas a llegar Chao También Toca al Espíritu Santo Wow ¿Me pueden ver ahí donde están? ¿Me pueden ver? Chao, hijos llenos Agárrenlos Más Doble Gracias Jesús El Espíritu Santo no es algo Es alguien Me es difícil creer que es la tercera persona de la Trinidad Cuando Él engendró a Jesús O no fue Él el que vino sobre María y quedó esperando Más Más Gracias Más Recuérdese No es algo Es alguien Quema como fuego pero no es fuego Embriaga como vino pero no es vino Tiene poder Tiene poder pero no es poder Es una persona divina Dios El Señor Tú puedes querer un toque de su poder Pero por encima del toque de su poder está una buena y saludable relación con Él Amalo Gracias Espíritu de Dios Uno, dos, tres, cuatro ¿Podrían venir? ¿Me dan el honor de orar por ustedes? Gracias Lleno, hijo Más Lleno Todo Tome la mano Lleno Más Más Wow Doble Toda Gracias Jesús Toca los Espíritus Santo Gracias Hay algo especial sobre ustedes dos Más Y sobre ustedes dos Y sobre ustedes dos Toca el Espíritu Santo Chao, hija Chao, varón Mañana vamos a seguir Mañana vamos a seguir Solo que mañana esto va a ser un estruendo Mañana creo que el Espíritu de Dios Que obviamente yo no tengo el copyright de Él Estoy creyendo Estoy creyendo Que mañana el poder de Dios va a ser tan fuerte Ustedes dos Párense Toca los Espíritus Santo Más Llenos Chao Agarren lo que se va a arrapar a cualquier lado Que creo que algunos de ustedes No van a dormir en estas noches No los va a dejar el Espíritu Santo Vas a despertar a las 3, 4 de la mañana Electrizado Por el poder de Dios No vas a saber que está pasando Pero Dios Se va a meter A tu casa A darse lo más fuerte al Señor Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Así como sea tu alabanza Será tu bendición Yo creo que podemos hacerlo mejor Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Vamos Póngase de pie Si es tan amable Siga aplaudiendo No pare No pare Toma unos segundos Para darle gloria La presencia del Espíritu Santo Está en este lugar Vamos a darle nuestro mejor aplauso Vamos a darle nuestra mejor alabanza Vamos a darle nuestra mejor adoración Vamos Siga 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 Por favor Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Él está aquí ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? No, no ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? Buenas noches Levante sus dos manos Y diga conmigo Gracias Gracias Espíritu Santo Yo quiero que usted me preste atención Y no se mueva de su lugar Por favor Solamente quiero pedirle 30 segundos de su tiempo Porque la presencia del Espíritu Santo Es tan fuerte No, no pierda este momento Solamente tome 30 segundos Para escuchar algo Yo quiero pedirle que haga algo Toca a la persona que tienes al lado Pon tu mano sobre su hombro Hay una presencia No se mueva nadie Por favor Escúcheme bien El pastor K Salió Pero el Espíritu Santo No se fue Ponga la mano sobre la persona Que tiene al lado Y bendícela Declara palabra de bendición Señores La nueva generación Que Dios va a levantar En esta tierra Será una generación Llena del poder Del Espíritu Santo Bendícela Toma unos segundos Permite ahora Que el Espíritu Santo Se exprese A través de ti Declara palabra de bien Declara palabra de bendición Mientras yo estoy hablando Veo La generación Que Dios va a levantar En esta tierra Veo evangelistas Que serán utilizados por Dios Como nunca antes Los paralíticos se levantarán Los muertos resucitarán Los ciegos verán Los sordos oirán Por el poder de la palabra Yo creo Yo creo estas palabras Prepárense para no dormir Vienen sueños Vienen diseños Vienen revelación La misma persona de Jesús Te va a visitar En tu habitación Guau Diga conmigo Esto acaba de empezar Esto está en sus inicios Algo poderoso Algo poderoso está sucediendo Amén Escúcheme bien Presta atención ahora Solamente quiero decirle Cuatro cosas Diga conmigo Cuatro cosas Número uno Todos los CDs Y DVDs Están calentitos En la entrada No se vaya de este lugar Sin pedir su CD O su DVD Diga conmigo Número dos No le oigo Diga conmigo Número dos Los libros del pastor Cash Luna Están calentitos Allá afuera Tengo una buena Y una mala noticia Diga conmigo Buena Mala La buena La buena es que hay libros La mala es que hay pocos Tercera cosa Mañana A las 10 de la No se me mueva Ay Acabamos de predicar De la obediencia Ya Ya se fue 30 segundos No duró el rema La tercera cosa Es que mañana Arranca a las 10 en punto Con algo poderosísimo No vaya a llegar tarde A las 9 de la mañana Estarán las puertas abiertas Y por último Quiero anunciarles algo Que me han comentado El día de hoy No se había anunciado El domingo en la tarde Aprovechando que el pastor Cash Luna Está en la ciudad Habrá una reunión Excepcional A las 18 horas Para todos aquellos Que no han podido Venir O que han venido Y que no tienen reunión En sus iglesias Si tiene reunión En su iglesia Vaya a su Pero los que no tienen A las 18 de la tarde Estará predicando La iglesia La Casa del Padre Calle Secoya Número 19 Así que Quedan todos bendecidos Levante su mano Diga conmigo Me voy bendecido Diga me voy prosperado Y me voy En victoria